La herida de injusticia en la mujer, que es la de las mujeres que son frías, rígidas y desconectadas emocionalmente y de la ternura, habitualmente es provocada a través de su madre, quien normalmente también la tenía. Estas niñas tuvieron que hacerse maduras antes de tiempo, es decir, les fue exigido en la infancia que fuesen como pequeñas adultas. Se les dieron demasiadas obligaciones, poco juego, diversión, tal vez cuidar de sus hermanos, tal vez llevarlos al colegio, hacer cosas que no correspondían con su edad, seguramente por todo lo que sucedía en la circunstancia familiar, o porque son normalmente las primeras hijas las mayores y con ellas los padres, bueno, pues están aprendiendo a ser padres. Luego hubo un exceso de exigencia y de rechazo hacia su propia infancia. Esto ha generado interiormente ese enfado característico de estas mujeres y ese resentimiento por tanto dolor y por tener que abandonar sus sentimientos, su ternura, su juego, todas esas cosas que eran de niñas porque tuvo que hacerse adulta antes de tiempo. También hay un gran enfado por no haberse sentido aceptada nunca en su forma de ser cuando era niña. Por eso se da con la madre una relación en la que hay ayuda, hay colaboración, pero hay frialdad. No hay ternura ni hay amor entre ellas y además no muestran amor entre ellas, perdón. Y suele haber muchas discusiones porque ambas tienen mucho carácter y las dos quieren llevar la razón y además no les gusta dar su brazo a torcer. Por ello la relación suele ser fría, distante, de ayuda y colaboración, pero con muy poco cariño entre ellas. Si estás tu herida seguramente sabes de lo que te estoy hablando. Entonces por favor toma conciencia de que la sanación pasa por conectar con esas emociones, esa ternura, ese juego y diversión de los que te tuviste que desconectar en la infancia porque era lo que se te estaba pidiendo. Una vez que conectes con todo eso se recolocará todo y la relación con tu madre también cambiará.